Hola, mi nombre es Alma, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo como primeras impresiones de los productos de Charlotte Tilbury. Si les gustaría ver un video de primeras impresiones de productos de Charlotte Tilbury, por favor sigan mirando. Para aquellos que están nuevos en este canal, bienvenidos y no olviden oprimir ese botoncito rojo para que sean parte de mi familia de bellezas. También les quería recordar que no olviden activar esa campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Y como ustedes saben, casi nunca empiezo ninguno de mis videos sin maquillaje, pero el día de hoy pensé que sería buena idea empezar uno de mis videos sin maquillaje. Y como vamos a estar abriendo esta cajita que recientemente me acaba de llegar de Charlotte Tilbury, pensé que sería buena idea. Así que vamos a empezar sin maquillaje y tengo como dos productos que yo ya tenía de Charlotte Tilbury y uno que acabo de comprar que es la base de maquillaje. Ellos me mandaron muchísimas cosas que estoy súper emocionada de probar el resto de las cositas. Esto es todo lo que ellos me mandaron, es que son varias cosas. Esto que se llama The Magic Cream. Y el empaque de la crema de Charlotte Tilbury se ve así, que es la Magic Cream, que se me hace súper súper lindo el empaque. Se ve bastante, bastante costoso. Lo que yo voy a hacer es que voy a aplicarlo con esta brocha de Sigma, que es la Moisturizer Brush. Y tengo un código de Sigma, por si les gustaría comprar cosas con descuento. Se me hace que es un 10% de descuento, que se los voy a estar dejando por aquí. Huele riquísima la crema. No recibí nada para los ojos, es que voy a estar aplicándome mi crema de Belief, que es la Eye Balm. Y lo voy a estar aplicando con esta brocha también, que es para el cuidado de la piel de Sigma. Estaba muy segura si quería empezar por los ojos o por mi rostro. Pero siendo que es un video de primeras impresiones, pensé, ¿por qué no hacerme el rostro primero? Y después de ahí ver cómo funcionan las sombras. Así que vamos a empezar por el rostro. Voy a empezar con este producto, que es el Wonder Glow, que es el Instant Soft Focus Beauty Flash, que es este producto. Este se ve bastante como radiante. Vamos a ver cómo funciona en mi rostro. Y lo voy a estar difuminando con una brocha. Y esta es la M492. Para base voy a usar esta, que es la Light Wonder Youth Boosting Perfect Skin Foundation. Esta es la mediana número 8. Y espero que le vaya bien a mi rostro. Para difuminar mi base voy a estar usando esta brocha de Artis. Esta es la número 7. Ok, definitivamente necesitaba un color un poquito más claro. Quizás el número 7 me hubiera quedado bastante bien. Cuando se difumina, muy muy linda con esta brocha. Siento que se ve muy linda la base, se ve todavía en mi rostro como piel. La base se ve un poco más oscura en mi cara que en mi cuello aquí. Es que no le voy a estar tratando de bajar más. Es que no tengo ningún corrector de Charlotte Tilbury. Es que voy a estar usando mi corrector que he estado usando estos últimos días, que es el de Too Faced, que me encanta muchísimo. Y voy a estar usando este, que es el Born This Way Super Coverage en el color Golden Beige. Para difuminarlo voy a usar mi esponja de Real Techniques. Para sellarlo tampoco tengo ningún polvo que sea de Charlotte Tilbury. Es que lo voy a estar sellando con mi polvo de Chanel. Para sellar el resto de mi rostro y también abajo de mis ojos, ahora que ya me puse el polvo, voy a estar usando. Este es el Air Brush Flawless Finish. Y este es en el número 2. Y lo estoy aplicando con una brocha de Luxie. Me encanta, me encanta como se ve mi rostro con este polvo. Se me hace que se ve súper, súper lindo. Se ve como si me hubieran hecho como airbrush. Si me puedo explicar bien. Y así es como se ve este polvo. La verdad me encantó muchísimo, muchísimo este polvo. En mi rostro tengo este compacto. Este es el Flawless Bronze in Glow. Y este se ve así. Obviamente este, obviamente este color se ve un poco oscuro para mí. No es como de mi color. Pero lo puedo usar para otras cosas. Lo voy a estar aplicando con una brocha de Sigma. Que es la F50. Que es mi brocha favorita para broncear. Siento que este está un poco oscuro para mi tono de piel. Ok, so definitivamente se ve algo oscuro. Creo que lo que voy a hacer para que no se me vea tan mal. Voy a estar usando este compacto también que es de Charlotte Tilbury. Este es el Instant Look in a Palette. Y voy a estar aplicando un poco de este bronceador que se encuentra aquí. Y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar baking un poquito. Así que me voy a estar aplicando un poco de polvos. Y después regreso. Ahora vamos a pasar a hacerme mis ojos. No tengo nada de Charlotte Tilbury. Para mis ojos es que voy a estar usando solo el corrector de Too Faced. Voy a usar el color vainilla. Para sombras tengo dos compactos de sombras nuevas. Y estos son los colores que tengo que están súper súper bonitos los dos. Voy a escoger empezar con la paleta Vintage Bamp. Que es esta. Aquí voy a empezar con este color que es el número 2. 2. Este que se encuentra aquí. Ok, ahora voy a estar aplicando este color que se encuentra aquí. Y como siempre estoy usando una brucha de Morphe M504. Ahora voy a estar aplicando este color cafecito que se encuentra aquí. Ok. Ok. Ahora me voy a estar aplicando este color que se encuentra aquí en el párpado móvil. Lo que quiero hacer es que como quiero que se vea un poquito más clarito aquí. Voy a estar aplicando un poco de este color también. Ahora porque quiero hacer algo un poquito extra. Voy a aplicar un poquito de este brillo de Urban Decay. Que es el Minac Cowboy. Y lo voy a estar aplicando como cortando la cuenca. Y ahora me voy a estar aplicando más de este color oscuro en la esquina exterior. Para el hueso de la ceja voy a estar aplicando este color. Creo que necesito algo un poquito extra en la esquina exterior. Es que voy a aplicar este color negro. Ahora me voy a estar aplicando este color de aquí en las pestañas inferiores. También me voy a estar aplicando un poquito del color negro. Ok. También me mandaron un delineador. Es que voy a estar usando este delineador. Este es este negro. Y también me mandaron una máscara. Me mandaron la Legendary Lashes Volumen 2. Que es esta. Para iluminador voy a usar mi iluminador que yo ya tenía. Que es el Barb Gold de Charlotte Tilbury. Que es este de aquí. Que me encanta este muchísimo. Tengo dos rubores que me mandaron. Que es este y este. Pero este desafortunadamente me llegó quebrado. Para labiales me mandaron dos delineadores. Y también dos labiales. Creo que voy a usar este. Que es el color And Girl. Y espero que les haya gustado muchísimo este tutorial usando productos de Charlotte Tilbury. Si les gustó mi video no olviden darle un dedito arriba. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejar sus comentarios de que les parecieron los productos. Y les voy a estar dejando todos los detalles de todo lo que sea abajo en la cajita de información. No olviden compartir este video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Besitos. Mua. 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 Gracias.